vamos a hacer un repaso de la canción al sur para los niños del grado séptimo para aquellos que aún no se han aprendido canción al sur tonalidad re menor ritmo de vals vamos con la voz 1 esta es la voz 2 de la canción al sur comenzamos en el sonido de fa con